Empezamos este video con una Nancy muy, muy, muy enferma Tengo la gripa de la vida Y por ende he pedido misilio Pedí un caldito a una panadería que queda muy cerca a mi casa Y creo que eso me puede hacer sentir un poquito mejor Porque es calientito Pedí caldito con chocolate y pan Desayuno muy colombiano No sé ustedes, pero pan mojadito en chocolate es el mejor invento del mundo Antes de empezar a desayunar quiero contarles algo muy emocionante O por lo menos espero que sea emocionante Sobre el canal Y es que ustedes siempre me habían dicho que hiciera algo que se llama Living Alone Diaries Que creo que lo empezó una influenciadora que se llama Michelle Chua Michelle Choi No sé cómo se pronuncia su apellido Pero ella inició este formato de videos Mucha gente los empezó a hacer Y yo recibía de verdad muchos mensajes de ustedes Diciéndome Deberías hacer algo como Living Alone Diaries Deberías hacer este formato Me mandaban el link O sea, de verdad Era como una señal Sin embargo, yo veía esos videos Y siempre pasaban cosas como tan emocionantes Y salían con amigos, eventos, viajes Un montón de personas Como gente con mucha actividad social, digámoslo así Y yo no soy así De verdad el 95% del tiempo lo paso en mi casa Porque yo trabajo desde acá, desde mi casa Y el otro 2.5% lo paso con Felipe y con mi familia O el otro 2.5% en un viaje Ese es el panorama de mi vida Entonces, sí me cuestionaba mucho ¿Qué puedo ofrecer en este tipo de videos? Si de verdad yo no tengo tanta actividad Y no hay tantas cosas que mostrar Y no tengo una vida tan movida Como para crear videos sobre lo que pasa en mi vida Sin embargo, encontré en TikTok Algo que se llama The Introvert Diaries Y me sentí súper identificada Me sentí súper identificada Porque dije Ese soy yo Ese es el formato que me va a funcionar a mí Porque creo que también hay muchas personas Que se pueden sentir identificadas conmigo En este sentido De no estar saliendo a toda hora De no estar socializando a toda hora De tener momentos de paz en tu casa De, no sé Hacer como tus cosas Solita Como recargándote Y luego sí De vez en cuando salir con personas Pero tener que volver como a ese lugar seguro Para llenar de nuevo tu batería social Y eso es lo que vamos a empezar a hacer en el canal Este es el primer video Vamos a ver ustedes cómo conectan con esto Pero quiero que sean videos donde sí Les muestro lo que pasa en el día a día De las actividades que hago De los viajes Bueno, digamos que de toda esa dinámica Pero no importa si es yo sirviendo el desayuno Mientras tengo una gripa terrible Porque lo que quiero que quede Más allá de lo que hago Y con quién me veo Y a dónde voy Es como los mensajes que les puedo transmitir A través de mis videos Quiero que sean videos muy introspectivos Donde les pueda hablar De cómo me siento En ciertos momentos Por ejemplo, en el video de hoy Les voy a contar Cómo me siento respecto a este viaje Que vamos a hacer Ahorita les cuento bien lo del viaje Porque es que nos vamos a un viaje Pero les quiero como, no sé Compartir cosas mucho más profundas Cosas que de pronto ustedes también sienten Y podamos conectar de esa manera Y ojalá trabajar esas cositas Que estamos sintiendo Cuando no son cosas buenas O potenciar las que son positivas Eso es lo que quiero con esta serie de videos Y de verdad el nombre me pareció No sé, como que yo vi eso en TikTok Y dije, esto es, esto es Ya hay un par de personas haciéndolo en YouTube No hay tantos como formatos Que se llamen así De introvert diaries Y lo voy a dejar en inglés Lo voy a dejar en inglés Porque soy una persona que habla Spanglish Yo sé que el Spanglish no es para todo el mundo Yo sé que no todo el mundo se siente cómodo con eso Pero es algo que hace parte de mí Y hay que aceptar a las personas Con sus pros y sus contras Y quizás eso sea un contra mío para muchas personas Y es que a veces utilizo el Spanglish Entonces voy a dejar este formato De videos con ese nombre No va a ser el único Digamos que formato que exista en el canal Voy a seguir haciendo diferentes tipos de videos Tips, hábitos Pero voy a incorporar este Para mostrarles un poco más del día a día De cómo me voy sintiendo Y lo que les digo Esos sentimientos que podemos ojalá compartir Y precisamente por eso Hoy estoy haciendo un esfuerzo Literalmente para mí es un esfuerzo Mostrarme de esta manera Enferma, sin maquillarme Sin arreglarme Esto es como dosis de realidad ¿Saben? Porque creo que también está muy chévere Mostrar eso Compartir eso con ustedes Y hoy me estoy sintiendo terrible Y tengo que sacar actitud De donde sea Porque mañana Tengo un viaje a New York Pero la agenda empieza desde hoy Voy a desayunar Y ahorita les explico bien Cómo es eso Mientras termino de hacer maleta Ya terminé de desayunar Me hice una agüita de manzanilla Con limón Canela Y miel Con la esperanza de sentirme mejor De verdad Me siento muy mal Son las 10 y media de la mañana En este momento Tengo que salir de mi casa A las 2.30 de la tarde Más o menos Entonces va a terminar de ser maleta Tengo esto vuelto Nada de verdad O sea Para donde miren En este momento en mi casa Hay desorden Menos la cocina Que ya la organicé Pero de resto Tengo maleta Ropa En el baño Tengo todos los productos Por fuera de lo que voy a llevar De cuidado personal De maquillaje Bueno Creo que para organizar todo Primero tengo que estar Organizadita yo Así que me voy a bañar Y me voy a arreglar Y ya les cuento bien Todo el chisme del viaje Bueno Mientras me maquillo No los voy a estar mirando acá Porque tengo el espejo acá Pero les voy a ir contando Lo que pasa con el viaje Del que les hablé Al principio de este video Como les dije Nosotros viajamos Realmente mañana Pero viajamos en un vuelo A las 6 de la mañana Es decir Tenemos que estar A las 3 de la mañana En el aeropuerto Y además Hay unos influencers Peruanas Que también vienen Ellos tienen una escala En Bogotá Y de acá Todos salimos Para Nueva York Entonces A las 3 de la tarde Tengo que estar En el hotel Para hacer el check-in Es un hotel acá en Bogotá A las 7 de la noche Tenemos una cena Y vamos con Garnier Vamos Digamos que el viaje Gira en torno al agua micelar Que es uno de los productos Estrella De ellos De hecho Acá tengo Mi aguita micelar Esta es la que voy a llevar Para el viaje Porque es tamaño viaje Pero la que uso Normalmente la tengo acá En una botellota gigante Y primero que todo Me siento muy, muy, muy Agradecida Con esta oportunidad Porque creo que ya habían pasado Un par de años quizás Desde que yo no viajaba Con una marca Internacionalmente Los viajes que había hecho Internacional Con otros influenciadores Los había hecho A través de la agencia Que maneja la parte comercial De mis redes sociales Pero no con una marca Como tal Entonces Acá sí les debo confesar Y como les digo Este tipo de videos Quiero que sea No sé Como un espacio Muy transparente En el que nos conozcamos Muchísimo más En TikTok Y en Instagram No hay tiempo Como de hablar Así Mucho, mucho, mucho Pero siento que YouTube Sí da para eso Y como les decía Sinceramente Hacía tanto tiempo Que no viajaba Con una marca Que llegó un punto En que sí Me empecé A sentir mal O sea Decía como Será que a las marcas No les está gustando Mi contenido Será que a la gente No les está gustando Mi contenido Pero igual Seguía trabajando Con marcas Acá Las marcas quedan Muy felices Por lo general Yo creo que ustedes Se han dado cuenta Por lo general Las marcas repiten Conmigo O sea Yo como que me caso Con una marca Y por lo general Quieren seguir trabajando Juntos Lo cual es Una muy buena señal Quedan felices Con el trabajo Quedan felices Con los resultados Pero el tema De los viajes Me tenía como Que está pasando Porque no me llevan Como estos viajes Donde la gente No sé Tiene experiencias chéveres Donde conocen otras personas Otros influenciadores Y eso sí me tenía Un poquito frustrada Entonces hagan de cuenta Que esta experiencia Que voy a tener Me vuelve como A prender la chispa Y la verdad Me motiva muchísimo No encuentro el rubor Entonces lo primero Es que estoy Muy 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 feliz Y muy agradecida Pero al mismo tiempo Estos viajes Y yo ya se los había contado En otro vlog Pero por si no lo han visto Les cuento por acá Estos viajes Me ponen muy ansiosa Me da muchísimo miedo Sobre todo Cuando voy sola Realmente Únicamente Cuando voy sola Porque cuando voy con amigos O con Felipe O con gente que ya conozco Pues digamos que no No siento esta ansiedad Pero cuando Tengo experiencias Donde no va a estar Gente tan cercana Si me genera Muchísima ansiedad Pensar que de pronto No voy a encajar ¿Saben? Como que de pronto No sé Todos van a querer irse de rumba Y a mí no me gusta ese ambiente O todos van a querer Ir a No sé A tomar Y a mí no me gusta ese ambiente O después de un rato Por mi forma de ser Ya voy a querer como un espacio Para irme a la habitación A estar solita Este tipo de cosas Me dan mucho miedo De estos viajes Pero en este viaje Puntualmente Si voy súper mentalizada A estar muy abierta A diferentes posibilidades A diferentes experiencias Porque creo que también Tengo que poner de mi parte Para encajar O sea no me puedo poner En la actitud de Es que no encajo No Tengo que también yo Hacer el esfuerzo De encajar Sin salirme de mis límites Por supuesto Y de mis no negociables Pero sí creo que tengo que ser Un poco más flexible Quizás Y además sumándole a eso Que ahora hay muchísimas Nuevas caras En el medio Tik Tokers Gente que no era Como de la época En la que yo sentía Que conocía a todo el mundo Como que iba a un evento Y conocía a todo el mundo Iba a un viaje Y conocía a todo el mundo Ahora no conozco a nadie Y pasa que entre ellos Y entre ellas Sí son muy amigos Entonces Eso me genera Un poquito de De nervios Y de ansiedad Pero Ante todo O sea digamos que En este momento Yo diría que mi ansiedad Está al 30 Y el 70% Es felicidad Y muchísima 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 gratitud Porque sé que va a ser Una experiencia increíble Y además La marca se ha portado Increíble conmigo Siento que Literalmente Somos un match Entonces Sí quería como contarles Esas sensaciones Que estoy teniendo En este momento Últimamente me gusta mucho Como hacerme El foxy Acá adentro Pero difuminadito Ahorita les muestro bien Cómo queda el maquillaje Porque creo que acá Desde tan lejos no se ve Pero voy a terminar De hacerme El maquillaje Y vamos No les voy a hacer Un empaca conmigo Porque siento que Esos videos Los he hecho un montón En mi canal Pero sí les voy a contar Lo que pasó Organizando los outfits Y preparando todo Para el viaje Porque vamos Para un clima Muy frío O sea New York En este momento Está muy muy frío Uno de los días Que vamos a estar allá Vamos a estar a cero grados Cero grados Me puse una batica Que es calientica Está lloviendo Acá en Bogotá El clima Acá en Bogotá Está terrible Creo que me está preparando Para lo que se viene En New York Y por acá tengo Las maletas Vamos y les muestro Ah bueno Ya tendí la cama Y por acá tengo Esta que ya la cerré Veanla acá Ya está lista Y esta me falta cerrarla Porque aún me falta Por meter El cepillo de dientes Algunas cositas Como de cuidado personal El cepillo Porque ahorita Me voy a peinar Antes de salir Pero ahorita Lo que estoy haciendo Es tiempito En realidad Ya estoy como finalizando Las últimas cositas Y Felipe llega En un rato Y me va a hacer el favor De llevarme Al hotel Donde vamos a tener La cena Donde vamos a tener La integración Así que creo que Eso es todo Por ahora Acá en mi casa Porque yo ahorita Cerrar maletas E irme Llegó El novio Que me va a hacer El favor de llevarme Y que Me pegó una gripa No les he contado Pero el que me pegó La gripa fue Y yo no tengo gripa Felipe tenía gripa Hace La semana pasada Y cuando nos vimos Ya le había pasado Pero mis papás Me dijeron Que hay una teoría Y es que Cuando se está acabando La gripa El virus Se pone muy contagioso Y hemos comprobado Esa teoría Se están echando De la gripa Entonces estoy malita Por culpa de ella Llegamos al hotel Les voy a hacer Un mini room tour Porque es una habitación Pequeñita Perfecta Para una sola persona Entonces Acá a la derecha Encontramos el baño Veanlo Acá Está el inodoro Y en la puertica Del lado Está la ducha Está separadito Por acá A este lado Está el lavamanos Toallas Secador Y bueno Ahí está mi bolso Y mi celular Agüita Cajita fuerte Por acá Por acá está El minibar Y hacia acá Está la habitación Por acá está Una maleta Acá dejé las otras dos maletas Y esto Tiene una vista Hacia la calle Vean Esta zona de Bogotá Es súper bonita Esta es la zona G Estamos en las 70 con quinta Y ese cafecito Y el agua está estando solita También ¿Será? Ya estoy de vuelta por acá Voy a poner la cámara Como por acá Para que se sostenga Y compré Un cafecito Un cappuccino Y un croissant Con quesito Y saben ¿Qué me pasó ahorita? Que nunca me había pasado Y es una Digamos que es una bendición Que nunca me hubiera pasado Apenas salí Del hotel Había una persona Convulsionando Yo nunca había visto Una persona convulsionando Afortunadamente Obviamente O sea yo salí Y la persona estaba ahí Botada en el piso Entonces de inmediato Le informé Como a las personas Del hotel Y uno de ellos Me contó que En su infancia También sufría De convulsiones Entonces él supo Como manejar la situación En realidad Las dos personas Que estaban acá En el hotel Manejaron la situación Súper bien Nos quedamos con el señor Hasta que ya Como que Recuperó la conciencia La ambulancia Nunca llegó O sea el señor Como que Esperó ahí Como 20-25 minutos Y decidió irse Y literal El mismo señor Nos dijo Que las veces Que le había pasado La ambulancia Nunca llegaba Pero bueno Esa fue la experiencia De la tarde De verdad Como la primera vez Como les digo Que veo a una persona Convulsionar Entonces estaba Así como en estado De shock Pero también me sentí Muy útil En el momento Me voy a comer Mis oncecitas Y me voy a arreglar Porque tenemos una cena Esta noche Con la marca Con la que estamos Nos prepararon Una cena de integración Porque vienen Unas personas de Perú Pues para conocernos Mejor entre las influenciadoras Y las creadoras De contenido Que vamos a ir al viaje Entonces estoy muy emocionada Tengo esta parte Del pelo grasosa Y creo que debí Haberme hecho Esto que estoy a punto De hacer Antes de maquillarme Pero bueno Voy a usar un poquito De shampoo Y solo me voy a lavar Esta parte Para que El pelo se vea limpio Y sedoso Vean Nos van a dar saquitos Y todos vamos a ir Con nuestros saquitos De Green Vibes Only Quiero que vean Mi trípode Encima De la manijita Del lavamanos Una cajita de agua Este es mi trípode Para hoy Nos dieron un saquito De Garnier Vean Por detrás Dice Green Vibes Only Garnier Y por delante Y por delante Tiene el simbolito Del agua micelar Este todavía No me lo voy a poner Entonces lo voy a guardar En la maleta También nos dieron Una carterita Con unas mascarillas Agua micelar Por supuesto Por acá Hay unas cremitas Bueno Después les muestro bien Pero esto también Lo vamos a empacar La mala ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! O sea, este tipo de experiencias me hacen, no sé, como confirmar que lo que hago funciona, que lo que hago va por buen camino. Y, obviamente, nada de esto sería posible sin el apoyo de ustedes. Entonces, esta es mi manera de compartir de alguna forma con ustedes, ¿saben? Como llevándolos conmigo siempre, créanme que siempre tengo en mi mente que todo lo que me pasa, todo lo que vivo, que todas las experiencias increíbles que tengo, de verdad, no pasarían si no fuera por cada una de las personas que está viendo, por ejemplo, este video. Entonces, gracias, gracias, gracias por todo el apoyo. Y estoy muy sensible, estoy muy feliz de estar acá. Vamos a ir a almorzar porque son las 5 de la tarde y no, yo no he comido nada, yo no desayuné, entonces no como nada desde anoche. Y mi cuerpo pide comida.